No, 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 no. Grabando. Ya, está grabando. ¿Qué necesito? Ya no. Me desconcentré. Ya estamos aquí, ¿no? Entonces, a ver, en la página 1, por ejemplo, aquí dice, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Este es el anterior. Vamos a ver el 3.1. Ese de aquí, ¿no? Entonces, aquí están las IPs. Eso lo tienen en el PDF que les he mandado. Entonces, miren, ¿no? Entonces, cada uno hemos escogido la serie 2950. ¿No? Tiene 24 portos. Cuidado con estar metiendo los empty, ¿no? A ver, aquí hay empty, ¿no? Esto he dicho no. Cuando dice empty abajo, nada que ver, ¿no? ¿Ya? Ya. 2.29, 60, 24, ¿no? Entonces, tiene 24 puertos. Entonces, del 1 al 5, de los puertos, del 1 al 5 va a ser el 802, el protocolo 802.1Q, ¿no? Trunce, el trunce, ¿no? El nativ bilan, ¿no? La troncal de los bilan también, ¿no? Así se le llama, ¿no? El trunce, el tronco, ¿no? Esa es la traducción de este, ¿no? Literal. Entonces, del 0 al 6, vamos a mandar aquí, al bilan 30, ¿no? Dice que es, ¿no? Ya, este, que es visitantes y su rango de IPS, eso me olvidaba de explicarles ayer, ¿no? 30.slash24, ¿qué significa slash24? Que los primeros tres octetos están, este, están ocupados, ¿no? Si decía slash26, serían los tres octetos más dos bits del cuarto octeto. Así sería, ¿no? Tres y dos de aquí, ¿no? Entonces sería slash26. Si fuera slash27, los primeros tres octetos y tres bits del cuarto octeto. Así, ¿no? Del 011 al 017, a los puertos, va a estar en el bilan 10, es personal administrativo de la facultad, ¿no? Entonces, este es su rango de IPS, ¿no? Slash24, ¿no? Del 18 al 24, vamos a darles a los estudiantes. Ya. De los estudiantes, aquí está, 1720, 0, slash24, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que cuando yo haga, yo haga ping, yo haga ping o trate de ingresar de, de un, de un conjunto de IPS, de un conjunto de computadoras, de, de un bilan, otro bilan, no voy a poder. Entonces, cablear, etcétera, ¿no? Bueno, ya. Entonces, eso lo vamos a ver aquí. Listo. Objetivos, dice, cable de la red. Borre la configuración de los switches, ¿no? Inicie, este, tareas de configuración básica, crear los bilans, asignar los bilans a los puertos, ese es un switch port access, ¿no? Verificar la configuración de las bilan, habilitar el trunking, ¿no? En, 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 en las conexiones inter-switch, ¿no? En los 801, en los 802.1Q, ¿no? Eso es verificar la configuración del trunk, grabar, ¿no? ¿Qué dice? Ya, este, paso uno, puede usar cualquier switch en tu laboratorio, ¿no? Un 21, de la serie 2900 o 2950. Después, limpie cualquier configuración existente en el switch, y inicialice todos los puertos, ¿no? En el estado de shutdown. Ya, entonces, dice, entonces, esto es interesante. ¿Por qué? ¿No? Vamos a ingresar, este es, miren, el 1, por eso lo he puesto ahí, ¿no? Primerito este, 1, 2, 3. ¿No? Entonces, dice, este, es una tarea de, de, de administración básica, sí, pues, de deshabilitar los puertos. Ya, deshabilitar los puertos, cuando, ¿no? Deshabilitar los puertos. Ya que no vamos a utilizar. Ya, entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Dónde está la, Luquis? Luquis. Enable, ¿no? Ya, está. Enable, estoy en el switch 1, ¿no es cierto? A ver, otra vez, ¿no? Por si acaso. Entonces, switch 1, en el cliente, ya estoy en enable. Ya vemos, estoy en el, en el terminal. Entonces, voy a hacer un config.t. Ya, Roberto. Interfaz, range, F, A, 0, guión 1, guión 24, ¿no? Es decir, todo el rango de puertos, desde el 1 hasta el 24, ¿qué voy a hacer? Shoot now, ¿no? Voy a deshabilitar todos los puertos. Así. Está bien, ¿no? Para que nadie pueda conectarse, sí, ¿no? Entonces. Entonces. Luego. Estoy en la paga, en el paso 2, ¿ya? En el paso 2. Después voy a hacer interfaz, range, los giga Ethernet, ¿no? Los gigabit. Tenemos dos puertitos, ¿no? ¿No? Interfaz, range. Not Validate. G, 0, 1, 2. ¿Con qué está P? A ver. Physical. Config. O no tiene giga. Sí tiene. Ah, es que está con 1, ¿eh? No les digo. Aquí está B, G, 0, slash, 1, 2. Entonces va a fallar, porque aquí está con 1, ¿ya? Entonces, ¿cómo tengo que ingresar aquí? Entonces, está bien lo que he colocado aquí, solo que aquí en vez de 0, coloco 1. Ahora sí. Y ahora, showdown. Es G1, ¿no? No es G1, slash, 1, guión 2. Chulta, ya está. Bajaron los dos puertos, ¿no? No, entonces. Ah, switch host name, etcétera, ¿no? Ah, sumare. Ah, sí, 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 sí. Ah, fíjate, es esto. Host name, qué hacer, mamá. Ya, dice, ¿no? Configure de switch host name, ¿no? Disable no DNS lookup, dice, ¿no? ¿Cómo se hace eso? No IP domain, bueno. No IP domain lookup, ¿no? No, si nos equivocamos, vamos a, vamos a, va a demorar, ¿no? No IP domain lookup. Password, ya, eso, ¿no? Eso es un poquito más, más lento. Vamos a, vamos a continuar, ¿no? Eso está en el, en el, en el esto, ¿no? En el switch 1. Y ya, me voy al, W, R, de una vez, ¿ya? Ah, no, en este siguiente. Aquí, ¿no? W, R, ya, grabar la configuración, ¿no es cierto? Ya, me voy al switch 2, a este de aquí. ¿Dónde está el cliente? Aquí, ¿qué tengo que hacer? Enable, ¿no es cierto? Vamos a configurar terminal, interface range, FA 0, guión 1, guión 24. Shutdown, ¿no? Ahí, ¿no es cierto? Después, interface range, aquí, 1, 1, 2. Uh, oh, qué grosso. ¿Por qué aquí, int, interface, eh? Interface, gente, está bien, ¿no es cierto? Si, 1, guión 1, guión 2. Ahí está, está bien. ¿No? Y, shutdown. ¿Por qué aquí, int, interface, hostname, switch 2, ¿qué más? No IP, domain, online, open, oh, oh, claro, eh, 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 estoy bajando los puertos, propuestos están rojos, ¿no? El switch 3, client, client, ¿no? Cliente, enable, config, config, ¿qué tengo que hacer aquí? Interface range, FA, 0, 1, 24, ¿qué tengo que hacer? Deshabilitar todo, shoot down, apagar todos esos puertos, ¿no? Después, interface, interface 1, 2, también lo voy a deshabilitar, shoot down. Ya, ¿qué más tengo que hacer aquí? Exit. Exit, ¿no? ¿Y qué hago? Hostname, este es el switch 3, y no IP, domain, tu capas. Ahí ya, WR, ¿no? WR. WR. WR, ahí está, del switch 2, me olvido de ver, todo está deshabilitado, ese es el ejercicio ahorita, ¿no? Todo está en rojo, ¿no? Está excelente. Funciona, funciona. Ya, WR. En el switch 2. Entonces, en todos los pasos, ¿no? En todos los switches hay que hacer lo del, lo del paso 2, del PDF. Les espero un ratito. ¿Qué hay que hacer? Entrar a cada switch, hacer config T, después, ¿dónde está? Enable, repito, config T, después digo interface range, ¿no? El rango de interfaces del cero. F a cero, del 1 al 24, lo voy a deshabilitar, shutdown. Después. Aquí está con problemas, pero no, ¿no? Entonces, interface range, G, ¿no? El gigabit, ¿no? Los puertos, los uplink, ¿no? También se llama eso. Del 1, gigabit, del 1, del 1 al 2, 2 shutdown, ¿no? Eso tengo que hacer en todos los switches, ¿no? Grabar, ¿no? Grabar, después colocarle un nombre, hostname s2, ¿no? De acuerdo al switch y no IP domain lookup para no hacer búsquedas en DNS. Ya, es hito nada más en los tres switches, ¿no? En los tres switches y todo tiene que salir aquí en rojo, porque estamos deshabilitando todo. Bueno, vamos a ver. Gracias. 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 Ya. A ver dónde está. Ya. Entonces continuamos. que más tenemos que hacer ya hemos deshabilitado y ahora dice nos vamos a ir a los al switch 2 y al 3, ahí está el switch 2 al switch 2 y vamos a rehabilitar algunos puertos, entonces sería interfaz, sería esto, en config T, primero config T interfaz range eje A 06, algunos puertitos vamos a habilitar, justo lo que necesitamos normales el 11 y el 18, FA para ver también como su defecto en la red switch ya está 6, 11 y 18 es switch port esto es junto switch port mode access oh oh mal escrito switch port ay carambas switch port mode access no y ahora no no shoot down entonces solamente esos puertitos voy a habilitar ¿no? config T en el switch 2 después hago interface range el 06, 11 y 18 switch por mode access eso lo vamos a preparar para que sea un bilang aquellos que son distintos ¿no? no shoot down ¿no? habilitamos ahí está habilitado ¿no? 0, 10 y 18 en el switch 3 de la misma forma entramos con FISP no Esto tengo que hacer, lo que está en azulito, en el switch 2 y el switch 3. Ya. Ahora, después dice, configurar las interfaces activas Ethernet. Vamos a configurar los PCs, ya hemos configurado los PCs, ¿no? Entonces, está en la tabla, está en la tabla, este es el switch 3, ¿no? Entonces, los PCs hay que configurar de acuerdo a la tablita. ¿Dónde está el tablito? Aquí, ¿no? Ahí está. Pc1. Ahí, ¿no es cierto? Entonces, eso, eso hay que configurar, ¿no? Sus IPs, pues, ya, eso ya lo hemos hecho. Vamos a configurar el switch, los VLANs en el switch 1, ¿no? Que es el truncate, ¿no? Ya, ya está habilitado. Entonces, este vamos a, aquí, ¿no? En el switch 1. Listo, enable, show run, ¿he escrito algo? Esta, ¿no? Esto de ejecutar no show, no show run en la configuración. No hay p-domain lookup, todo está shoot down, 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 ¿no? Bien, bien. Entonces, vamos a ver, entonces, entramos al conflict P. Ya, estoy en el switch 1, ¿ah? Ojo, ahí está, aquí, switch 1. No, voy a hacer, VLAN 10, main, facultad la vamos a poner, ¿ya? Luego, VLAN 20, main, estudiantes, luego VLAN 30, es, ¿no? Siempre se le pone que es, ¿no? Visitantes, ¿ya? Y el VLAN 99, va a ser main, va a ser, management, ya lo vamos a colocar management, ¿no? Administrativo, ¿no? Bien. Ya, entonces, desde aquí, ¿no? Desde aquí ya todo está cortito, ¿no? En el switch 1. ¿VLAN 20, ¿no? No, 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 no. Seguimos, 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 ya. Entonces, vamos a ver, dice, si está bien configurado, ¿no? Aquí está, ¿no? Se ha creado, ¿no? Show VLAN VRIP, este comandito, y aquí tengo el 10, ¿no? El VLAN 10 es, este, facultad, el 20 estudiantes, el 30 es visitantes, invitados, ¿no? Y el 99, administrativo, management, ¿no? Estudiantes, sí, está bien escrito. Entonces, dice, configura las VLANs en los switches S2 y S3. Y miren, pero aquí, ojo, 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 un dato aquí, ¿no? Entonces, miren, todos los puertos están en VLAN 1, ¿no? Todavía, ¿no? Entonces, no los hemos, hemos creado las VLANs, está bien, hemos creado las VLANs, las 10, 20, 30, 99, pero todos los puertos Ethernet están, o HIG Ethernet están en VLAN 1. Ya, continuemos trabajando, ya, continuemos trabajando. Ya, bien, y está, miren, están en Shutdown todavía estos puertos, ojo, ¿no? Ya, voy a ir al Switch 2. No, entonces, dice, haga la configuración de los VLAN 10, 20, 30 y 99, ¿no? Entonces, el paso 1, esto es justamente lo que hemos hecho, ¿no? Con Fichte, ¿no? En el Switch 2 estoy, ¿no? En el Switch 2, y ahí voy a hacer VLAN 10, main, facultad, ¿no? VLAN 20, main, estudiantes, VLAN 30, guests, invitados, ¿no? ¿Qué pasa? Ahí, 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 no, VLAN 30 estoy mal, ¿no? VLAN 30 nomás, ¿no? VLAN 30, y hay quien, guests, listo, VLAN, 99, chato, main, management. Listo, terminamos. Eso en el Switch 2. Ahora me voy a ir al Switch 3, a este, ¿no? A este me voy a ir, y hago de la misma forma. Con Fichte, VLAN 10, main, facultad, ¿no es cierto? VLAN 20, main, estudiantes, estudiantes, estudiantes. VLAN 30, main, guest, VLAN 99, main, management. Ya vamos, ¿no? Ya, ahí les espero un rato. Ah, ya hay que, ya hay que ver también, ¿no? Voy viendo, ¿no? Este está en el, la página, ¿qué página es? En la página 3, en la página 3, ¿no? Y voy viendo si se han creado, brief, ¿no? Brief, ¿no? Resumen, ¿no? En inglés. Show, VLAN, brief, ahí está, ¿no? 10, facultad, está bien, 20, estudiantes, 30, guests. El 99, management, ¿no? No, 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 no. No, 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 no Gracias. Ya, ¿no? Entonces, listo, entonces en él dice, ¿no? Configure, asignen los puertos en el Switch 2 y el Switch 3. Ya estamos en el Switch 3, ¿no? Entonces, miren, miren, todo el VLAN 10, 20, 30 no tiene puertos, ¿no? Todito está en el puerto 1. Entonces, hay un Switch Port Access, ¿no? Switch Port Mod Access, ¿no? Access, ¿ya? Entonces, ahí, ¿no? Configure, ¿no? Entonces, Configure, voy a entrar a configurar, interfase, nada más, ¿no? Intrange, FA 0, hemos dicho del puerto 6 al 10, ¿no? Va a ser este Management, ¿no? No, Management S90. Esto era Guess, ¿no? Ya. El 0, 6, 10, ¿no? Switch Port Access, VLAN 30, ¿no? Ah, entonces, le vamos a dar eso al VLAN 30. Ya está, ¿no? Del 11 al 17, 11-17, Switch Port Access, VLAN 10, ¿no? Esos puertos se van al VLAN 10. Los puertos del 18 al 24, ¿a dónde se van? Se van al VLAN... Listo, ¿no? Un VWR, grabamos, entonces, nuevamente, ¿no? Configure, entonces, aquí le vamos a poner, ya, el esto, ¿no? De los puertos del 6 al 10, se van a ir al VLAN 30. Del 11 al 17, al VLAN 10, del 18 al 24, en el VLAN 20, ¿no? Show, VLAN, BRIP. Y ahí está, ¿no? Ahora sí, ¿no? Toda esta parte aparece en el, ¿no? Asignado, ¿no? El Management falta. Ya, entonces, esto lo volvemos a hacer en el Switch 2, ¿no? En el Switch 2. Mira, los puertos están down. Switch 2, ¿no? Ya, entonces, en el Switch 2 voy a ir a ConfigP. El Switch 2. Mira, los puertos están down. El Switch 2. Mira, los puertos están down. Este es VLAN 20. Mira, los puertos están down. Y del 18 al 24, ahí me he equivocado. Otra vez, ¿ah? El 11 al 17 es el VLAN 10. El 18 al 24, VLAN 20. Les esperen un rato, ¿ya? Ya saben, bueno, después de hacer eso, show, VLAN, BRIP, ¿no? Para ver qué puertos tienen asignados cada uno de los VLAN. Los que no tienen prácticas y desde ahí, ¿no? Los que no tienen raus. Gracias. ¿Qué página está? La cuatro, ¿no es cierto? En el paso cuatro. Ok, show me down. No, 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 show me down. No, 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 no. No, 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 no. Las administrativas, las management, las vamos a configurar. Entonces, justamente, ya que estoy en el S2, en el switch2, voy a colocar interfaz VLAN 99, ¿no? Entonces, esto es config.p, ¿no? Interfaz VLAN 99, ¿no? Entonces, ahí le voy a colocar un IP. 12 es, ¿no? Ya, ese es el, ese es el, esto, ¿no? Listo, y... A showdown. Este es el 99, le he colocado. Este es el 99. ¿Qué puerto le he colocado? No le he colocado, no le he colocado el puerto todavía. A ver, vamos, vamos, vamos viendo, ¿ya? Entonces, a ver, el VLAN, en el switch2, es VLAN 99, tiene el puerto 12. Y, ya, listo, VWR, M, WR. Voy a ir al switch1. La interfaz VLAN 99, IP, adres 172.17.9911. Máscara de subred, 0. 0. El 11, ¿no es cierto? En el switch1. No shootdown. Este que le he puesto, switch4access, VLAN, VLAN 99, todavía no le he asignado puertos. Ya, vamos a ver, ya, si no, hay que asignarle puertos, pues. Ya, entonces, VWR. Voy a ir al switch3. Conviste, ¿no? No estoy en conflicto, ah, no. Interfaz VLAN 99, está bien. IP, adres 172. ¿Qué? 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 ¿Qué hora es? ¡Wow! Se nos fue la hora. Ya, vamos a continuar ya hasta donde demos, pues, si no, ya el martes hacemos, pues, recuperación, pues, ya. Unos cinco minutos más, será, pues, ¿no es cierto? Trunking Nativ bilang. Ya. Ya, aquí está, ¿no? Del cero al cinco, aquí están los puertos. Sí, 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 ¿ve? No lo he hecho todavía, ¿eh? Entonces, en el, lo siguiente es, a ese bilang noventa y nueve, todavía no le he asignado puertos, ¿no? Entonces, eso va a ser del uno al cinco. Entonces, ¿qué hacemos, no? Ya, entonces eso se hace así. Ent. Config.t. ¿No es cierto? Interfaz. Range. Range. Eje a cero del uno al cinco. Los puertos de Ethernet del uno al cinco. Voy a hacer switch. Port. Este es mode trunk, ¿no? Mode trunk. Ya. Switch port. Trunk. Trunk. Nativ. Bilang noventa y nueve. ¿No es cierto? Entonces, primero indico, entro por los puertos y ahí digo, ¿no? Mode trunk, bilang noventa y nueve. O podría ser, si fuera un switch nada más, entonces switch port, access y bilang noventa y nueve. Nada más. Pero en este caso, necesito el protocolo trunk, ¿no? Este, la troncal de dos bilang. Ya. Entonces, aquí voy a colocar, ¿no? Chupa. Sí, ¿no? Estoy en el switch tres. Porque va a ser la misma historia para todos, ¿no? Ya, porque eso, ¿no? Los puertos administrativos del uno al cinco van a irse al bilang noventa y nueve. Que más arriba ya lo hemos colocado en la dirección IP. Y ya, ¿qué más tenemos que hacer con esto? Ya está, pues. Me doblé, ¿no? En el switch tres, en el switch uno, de la misma forma, ¿no? Conflict P, interfaz, range, FA01-5. Switch port, mode trunk. Switch port. Trunk native. VILANG 99. No shoot down, ¿no es cierto? Ahí, ya está en el PDF, pues, ¿no? Y aquí puedo colocar un en. Show, Gera, VILANG, BRIP, ¿no? Pues eso es. No, no le está. No, no, no. Shoot down. No, 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 switch port, mode trunk. El 01, A, down. El 02, A. El resto, down, down, down. Entonces, aquí solo hay una conexión, Serapa, ¿no? Está bien. Pero lo que no me gusta es que aquí, miren, no está apareciendo. El 1, 1, 3, 4, 5. Ah, ya. El 2, pero aquí debería darme, pues, el 2. FA02, si quiera. ¿Está abierto? Sí, se está abriendo, ¿no? ¿Cuál estaba? ¿En el 1? Sí, estoy en el 1. Ya. Ah, en el 2. A ver, a ver, a ver. Este más vamos a hacer, ¿ya? Config T, in range, FA0, y 1.5. ¿Ya? Switch port, mode trunk, ¿no? Switch port, trunk native, Milan 99 y no shoot now, ¿no? Ya, listo, ¿no? Solamente al que está conectado, ¿no? Ah, este es el 1, el 1 al 1 y el 2 al otro, ¿no? Ah, por ahí puede ser, ¿no? Que se están levantando solo los portos conectados. Ajá. No shoot now. Listo. Vamos a hacer ent. W, R. Sí, los portos levantados nomás, ¿no? Y en el show, y en el interfaz, en el sheet, en el 1, vamos a ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice el show? Interfaz. Mode on, mode on, ahí está, ¿no? 802.1.q, 802.1.com, nativ, es el 99. Pero prácticamente un poco, fue un poco acelerado, pero yo creo que, ¿qué más fue falta? Hay que probar, ¿no? ¿No? Verifí, y hay que hacer ping para verificar, ping. Mover un PC, eso faltaría, ¿no? El paso 9 y el paso 10, ya. Bueno, se nos fue la hora. Lo sencillo nomás, ¿no es cierto? Todo, solamente es cuestión de acostumbrarse, se le está dejando, pues, también las tareas. Esto, por si acaso, grabo, se los mando al aula virtual, ya, de todas maneras. ¿Dónde voy a grabar? En E1, 1, 1, 1, 1, 1, ¿dónde está? Aquí, regresa. Un LAPS, creo que era. Este es el LAPS 3, 2, ¿no? 3, guión, 2. Ya, hay que llamar lista. Ahora sí, no se escapa. De tener la pasión. Chao, Luca. De tener la pasión.